Hola mis amigos de YouTube, bienvenidos a otro video de mi canal Jesse Hobbies y en esta oportunidad les vengo a presentar a todos ustedes mi nueva figura para mi colección del anime Dragon Ball Z estamos hablando de la marca Van Presto de la línea World Figures de BWFC del personaje de Freezer en su primera transformación de su segunda forma entonces espero que les guste y vamos a iniciar con la revisión de esta figura como pueden ustedes darse cuenta, esta es la ventana principal de la caja la parte del frente de la caja donde nos muestra el nombre del personaje de Freezer creo que esta es la parte de atrás, perdón, la parte de adelante es esta nos muestra un plano medio de la figura de Freezer, una fotografía bien detallada en la parte superior tenemos lo que sería, en la parte superior en una esquina tenemos el logo de la casa de Kraneki el logo de la serie animada en la otra esquina tenemos el logo de Van Presto y en la parte inferior nos muestra el nombre del personaje y como dato curioso la bandera de Corea del Sur porque Montivo nos enseña la bandera de Corea del Sur porque el escultor es de ese país, por eso nos la muestra en un lateral de la caja nos muestra lo que sería la línea Van Presto World Figures la figura salió en el año 2018 y nos muestra información de los escultores elegidos los ganadores por ejemplo del anime de One Piece y en los de Dragon Ball Z en el otro lateral de la caja ya viene un tono morado de la figura más de cerca del personaje y nos muestra dos fotografías de dos versiones distintas de la misma figura una color y la otra en blanco y negro me gustaría que si alguno de ustedes sabe por qué motivo sacan figuras en blanco y negro no sé por qué le interesaría a alguien una figura sin color me gustaría que me indicaran si saben la respuesta y en la parte inferior nos muestra la fotografía del escultor quien realizó esta maravillosa figura en la parte superior nos muestra el logo perdón, el sticker de la Toy Animation que nos indica que la figura es 100% original y en la parte debajo de la caja nos muestra legalidad y distribución de la figura eso es en cuanto a la revisión de la caja ahora vamos a iniciar a destapar la figura para iniciar con la revisión de esta figura por favor les pido que dejen sus comentarios me indican que les parece la figura vamos a dejar la caja a un lado como siempre las figuras la marca Van Presto no maneja blister en sus figuras en lugar de ello manejan es una especie de cartón muy bien como pueden ustedes ver la figura la figura viene segmentada en 5 piezas nos muestra que está dividida su cola en 2 partes también está dividida en sus extremidades inferiores que serían sus piernas su torso y su cabeza entonces en total serían 5 partes que viene segmentada la figura también nos muestra que la figura trae una base y un trípode o una base pequeña no es que la figura sea muy grande para tener dos bases pero si es bastante voluminosa en especial su cola por eso trae una segunda base pequeña o una especie de soporte para la cola muy bien vamos a continuar muy bien vamos a sacar las piezas de la figura miren el maravilloso detalle de la figura lo que me gusta de la marca Van Presto últimamente en sus ediciones más recientes están sacando bastante realismo en sus figuras que no es lo mismo del anime pero están sacando bastante esculpido detalle y realismo a las figuras que pues hace generar una perspectiva al coleccionista un sentimiento interesante miren el detalle de las piezas de la figura como pueden ver la cola es bastante grande bastante larga y eso que está dividido en dos partes muy bien vamos a sacar la base quiero informarles que se ha generado una controversia por los amantes de las figuras de Dragon Ball Z en sus revisiones han indicado que la figura viene con un defecto en sus ojos o en uno de sus ojos que hace que la figura se vea visca vamos a ver si es cierto voy a mirar la revisión y les voy a indicar si es exagerado la apreciación o en este caso es cierto vamos a ver estoy sacando lo que serían los soportes y la base como pueden ver la base es traslúcida con una tonalidad negra donde acá tiene marcada grabada las la marca y la línea de la figura acá trae un soporte que es para poner el pie de freezer acá tenemos los el trípode muy bien vamos a ensamblar la figura acá tiene unas cavidades como pueden ustedes ver y vamos a sujetar las dos piezas y vamos a hacer un poco de presión para el ensamblaje que sea totalmente exitoso les recomiendo que hagan un poco de presión la mía está un poco dura fuerte con un poco de precisión y paciencia lo vamos a lograr les recomiendo que no le dejen esta línea esta división porque estéticamente hace ver la figura horrible así que lo mejor es que quede bien puesta muy bien ya quedó vamos a colocarle su larga cola muy bien ahora sí muy bien ahora vamos a colocarle la otra parte de su cola en este caso sería la punta de su cola quiero informarles amigos que la figura la cola de Freezer es extremadamente larga sé que en el anime en el personaje también era demasiado larga pero creo que está un poco exagerado no sé ustedes qué opinen bien y vamos a colocarle la cola a Freezer la cabeza perdón excelente el detalle vamos a hacer lo siguiente voy a hacer la revisión de la figura sin ensamblarla para que quede bien detallado y grabado en el video entonces vamos a iniciar de una vez con la revisión vamos a empezar por su cabeza muy bien amigos de youtube entonces aquí tenemos una expresión de un Freezer con maldad seguro de su poder de sí mismo y mirando a sus adversarios sin piedad como con esa sensación de te voy a eliminar para siempre entonces el rostro de esta figura es pura maldad acá vemos la esencia de Freezer excelente la posición muy bien vamos de una vez a la controversia los ojos si veo que hay un ojo más abierto que el otro en este caso me hago referencia al lado izquierdo si ustedes se aprecian este ojo está un poco más cerrado y el otro está más abierto al estar un poco cerrado la pupila de ese ojo no se alcanza a ver bien eso no significa que esté visco o que esté desperfecta la figura esto quiere decir es la expresión de Freezer es una expresión típica de él cuando guiña un poco el ojo y abre otro como todo irónico con esa expresión de maldad entonces es típico en estos personajes villanos con este tipo de expresión pero no quiere decir que tenga un digamos una una falencia la figura creo que es a nivel de la posición y más bien es la expresión de la figura aclarado esta controversia que se había generado vamos a continuar vemos una sonrisa engreída de Freezer miren el esculpido de su nariz está muy bien hecho si él logro detectar y encontrar ciertas imperfecciones en el trabajo de pintura si ustedes se fijan en la barbilla hay una parte que no está pintada que es la parte rosa que viene en parte de su cara que viene desde la parte inferior de su ojo y termina en su barbilla esta al finalizar no está bien bien pintado no sé si ustedes logren detectarlo veo ciertas falencias en el trabajo de pintura los tonos están ideales de la figura el esculpido es lo que yo más resalto de esta figura está increíble el trabajo esculpido los detalles ni hablemos y más que es tipo real o sea demostrando una figura más real como sería Freezer en sus dimensiones en este paralelo como tal no ven como en dibujo animado sino como real se vería el personaje me hago entender y vemos que tiene el detalle de su oído o bueno la parte de su oído está muy bien esculpido la coraza de su cabeza está excelente algo que me me gustó fue el detalle que le hicieron de la parte superior su casco y se le alcanza a ver el cerebro si ustedes ven la forma del cerebro de Freezer miren como se nota ese realismo entonces eso no se veía en el anime por ejemplo si ven las diferencias entonces pues si es bastante real el esculpido de sus cachos obviamente la apariencia es de una bestia infernal a pesar de que es un alien miren el detalle el detalle de su clavícula está bien esculpida fuera de eso se le notan las venas expuestas o sea totalmente salidas de su cuello indicándonos que el personaje está haciendo una presión de fuerza o va a realizar un poder o una especie de ataque vemos ciertas sombras ciertas sombras de un tono morado más oscuro en su cuello mirenlas vemos que la parte de su lo que sería la parte de atrás de su cuello que sería su nuca y al comienzo de su espalda tiene un color lila un tono lila las sombreras tono morado lo que sería su caparazón coraza más bien que protege la espalda y el torso de freezer está muy bien esculpido lástima que no dibujaran es decir está esculpido más no pintado los rayones los golpes de la figura no está coloreado pintado me gustan las manilleras miren el detalle inclusive las uñas están pintadas de negro miren el esculpido de sus nudillos miren el detalle sus manos sus venas están salidas increíble el detalle miren esta mano excelente sus piernas están muy bien muy bien muy bien realizado el detalle buena complexión muscular esta es la fase la forma de freezer que más genera 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 cierta intimidación porque es una bestia muy grande de hecho a nuestros guerreros les da más miedo esta forma de freezer este aspecto su cola es demasiado larga como pueden ustedes ver creo que está demasiado larga según mi concepto pero está llena de detalles sus canilleras sus dedos sus pies que está compuesto por tres dedos están venosos un detalle real muy bien hecho excelente vamos a ensamblarla rápidamente listo amigos de youtube en este caso ensamble la figura si ustedes se fijan le coloqué el trípode que viene en su cola aunque la verdad es bastante innecesario debido a que se sostiene muy bien con su primera base grande más sin embargo si bien es por algo es como digamos un soporte de prevención para que pronto la figura más adelante la gravedad no haga de las suyas y genere inestabilidad en la figura miren esa imponencia del personaje o sea Van Presto se lució con esta figura me encantó totalmente recomendada amigos de youtube totalmente recomendada la figura si la calificara de 1 a 10 le pongo un 10 a la figura está muy bien hecha excelente el nivel de detalle esculpido el trabajo de pintura si me quedo con mis dudas pero si está muy bien hecho el personaje de Freezer en su segunda forma primera transformación yo sé que a muchos de ustedes les gusta la figura les llama la atención y por eso se la recomiendo la figura aproximadamente en el mercado está costando 34 dólares es material PVC UVC mide 19 centímetros si quieren ver revisión de mi otra figura de esta línea de esta misma marca que es la primera forma de Freezer alzando todo su quisto a su energía concentrando todo su poder si quieren pueden ver en el historial de mis videos ahí encontrarán la revisión de esa figura eso es todo muchachos entonces los dejo y por favor dejen sus comentarios si les gusta el video compártanlo y si les llama la atención mi contenido suscríbanse y nos vemos en una próxima muchas gracias los dejo también con unas tomas para que vean el detalle de la figura hasta la próxima un saludo Gracias. 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 Gracias.